este es el switch que le cambié al secarropas les quiero mostrar cómo es porque muchas veces sabiendo cómo están construidas las cosas y cómo funcionan nos resulta mucho más fácil encarar una reparación esto tiene unas trabitas ahí está calzado a presión nada más y acá tiene un resorte se ve este resorte lo que hace es que cuando la palanca acciona el switch cierra el contacto y el motor comienza a funcionar y cuando se suelta la palanca el mismo resorte empuja el switch hacia afuera y el contacto se abre ahí están los contactos y solamente quería mostrar eso como dije ayuda un montón a encarar una reparación el saber cómo están construidas y cómo funcionan las cosas así que espero que les sirva